Yo Por un amor no tengo ninguna predilección Soy, lo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que el Creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy, poemio no muy loco apasionado de verdad Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el Creador nos dio Yo no creo en el error No, yo Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor, viva esta vida que el Señor nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy, poemio no muy loco, apasionado de verdad Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva el amor, viva esta vida que el Señor nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor